Y bueno amigos, pues ya estamos aquí en el típico lugar donde siempre grabamos los videos Y así es como lo vieron ya en el principio del video Pues habíamos encontrado cosas bastante nuevas Pero de Jurassic World no encontramos absolutamente casi nada O bueno, de hecho nada Este, pero pues lo que sí encontramos fue bastantes figuras de Mega Construx Y de Star Wars, de Marvel, de la nueva wave Y este, lo de Star Wars Y la de Mega Construx fueron las que más me llamaron la atención Porque de Star Wars el impact era bastante, este, pues exótico, ¿no? No estábamos acostumbrados a un tipo de impact un poco más diferente Como de las Vintage o las Black Cities Y que lleguen a 100% fue como de que wow, ¿no? Este, lo único que me llamó la atención en sí fue de Yoda Porque Darth Vader ya tengo bastantes Entonces pues ya, como que Darth Vader ya no quiero Y Yoda creo que nada más tengo dos O uno, creo que nada más, no, creo que sí tengo dos son dos los que tengo Entonces, este, pues eso me llamó bastante la atención Pero como les había dicho No creía, no creía tener la posibilidad de poder tener una figura de esas Porque pues, pues, está un poco más fuerte en mi presupuesto Pero lo que ya conseguí, lo que conseguí fue Pues esta hermosa figura de Sinomorfo Que yo ya le traía bastante, bastantes ganas Porque los pongo un poco en contexto Esta figura, este, ya había salido antes Pero con una coloración totalmente negra Y ahorita como lo vemos, pues es más como un azul cielo Este, y la anterior vez que salía en mi color negro Pues yo lamentablemente no la había podido conseguir Porque en mi ciudad lamentablemente no llegó O bueno, igual sí llegó Pero se me pasó la oportunidad de conseguirla Pero pues ahorita la vi Y de hecho creo que nada más había una o dos de esta figura De hecho como lo vieron en la cacería Me costó bastante encontrarla De las que más había era de esqueleto Y de algunas otras, este, figuras que había por ahí, ¿no? Que no ubico bien todas Pero bueno, este Ah, por cierto, antes de continuar con el video Quiero mandar saludos al amigo RectorCharliePro Que me había recomendado que fuera a buscar la figura del RectorCharlie Este, un bodegolera Pero pues como lo viste amigo, lamentablemente no la encontramos Aunque aún falta un bodega más Un bodegolera más por visitar Así que pues aún nos damos por vencido Pero lo que encontramos fue esta bellísima figura Que tenemos por aquí Que de hecho creo que Mega Construx y Neka Son las únicas marcas que fabrican Xenomorphos o Aliens Como quieran llamarle O bueno, no estoy muy seguro Pero creo que sí Porque no he escuchado de más de esas marcas Pero bueno, entonces el tema del día de hoy Es pues hacer el unboxing y review a esta figura Así que vamos por allá Y bueno, pues este Antes de hacer la review Pues hay que hacer el unboxing, ¿no? Y para el unboxing antes Tenemos que ver los detalles del empaque muy rápidamente Aunque esta es una caja Este, algo pequeña No es muy grande la caja Este, lo que sí está muy bonita Está muy bien hecha Podemos ver que aquí tiene En esta parte Bueno, vamos a ocupar lo que es que es el footer Para explicar mejor Las, este, especificaciones O bueno, los detalles del empaque Podemos ver que aquí tiene el logo de Mega Construx Por esta parte tenemos el logo de la película En donde este animal La desapareció que es alguien Por el fondo Tenemos una imagen de xenomorfo De la figura de xenomorfo Y aquí tenemos una pequeña burbuja Ventana donde nos viene Este, empaquetada Empacada nuestra figura de xenomorfo Aquí podemos ver una base Y dos accesorios Aquí tenemos los que son Aquí tiene el nombre de xenomorfo Dice que incluye 18 piezas Y que es para mayores de ocho años Y creo que es la figura número 5 O por esa razón creo que es por la que nos incluye El número 5 aquí Esto por la parte de enfrente Por los laterales pues no hay mucho detalle Nada más es así como una pequeña ventana Que nos permite ver la figura Y vean así la cola parece como El, este La ventosa de un calamar Bueno parece Y por el otro lado también podemos ver esta ventana Bueno una pequeña ventana Por donde podemos ver pues un poco la figura Pero no se ve muy bien Así este Por la parte de atrás vemos las demás figuras Que este Incluyen o bueno que constituyen esta weight Por así llamarle Y vemos que dice Mega Construx Heroes Es de la serie Héroes No se exactamente de que serie Héroes será Porque hay el 1, el 2, el 3, el 4 Es bastante ¿no? Ya perdí la cuenta De hecho antes yo coleccionaba Algunas figuras de Mega Construx Pero elevó mucho el precio Y pues decidí mejor dejar de comprarlas Aparte de que Yo últimamente no me llamó mala atención Y como que no resultían tan bien Entonces pues por eso Fueron los factores por los que ya No compré mucho Mega Construx Aquí pueden ver que Las demás figuras que repito De esta weight Que también creo que todas O bueno creo que Este señor de traje no estaba Pero por ejemplo Esta de He-Man Me parece que es de He-Man Este si estaba También la de Skeletor O no creo que es este Skeletor Aunque aquí se escargo Pero creo que si era Skeletor No se la verdad No se Aquí puedes ver a Fox Mulder Que no se muy bien de quien es Perdónenme A quien si este Reconozco sin duda Esta pues Donatello Las Tortugas Ninja Y a este otro alien Que el modelo de Stalin Me resulta muy Muy este curioso Porque es este Como que un modelo Muy clásico ¿No? De los alienígenas De los grises Humanoides Con cabeza grande Y ojos Y saltones ¿No? Aquí podemos ver que Pues como cosas De seguridad De derechos de autor De pues no se que Podemos ver que dice Que es un pese El sitio web De Mega Construx Mega Construx.com Aquí el código de barras Y pues ya Es todo ¿No? Un empaque bastante pequeño Y ahora pues Hay que abrir La figura ¿No? Ah Se preguntarán Como la voy a abrir La verdad es que No quiero dañar el empaque Porque ahorita Está la remodelación Mi casa Y por lo tanto No tengo repisas Entonces Pues mientras Este Llegan Lo que serían Las nuevas repisas Pues No tengo donde poner A la figura Entonces vamos a Guardar por ese momento La caja Y ya Para que después Ya proceder a ponerla En una repisa Bien bonita ¿No? Que desgrací el empaque Y lo que no quería O sea Ahorita a ver Ahorita vemos ¿Qué pedo? A ver Ah bueno Antes de que Continuemos con esto Bueno Déjenme arrastrar Como les decía Esta figura Yo le traía un poquito De ganas Y la verdad es que La verdad es que Se ve que está Muy bien hecha Algo que me intriga Algo que me da curiosidad Esta figura Es a ver si la cola Es como de alambre Como lo hemos visto En figuras de Rebor Visor Mesozoic Papo Creo que no incluye Este tipo de sistema De piezas de alambre Estas figuras Porque por ejemplo En las figuras de Rebor Bueno en algunas Como por ejemplo De Vasatosaurus Y desconozco bien Cuáles otras más Este incluyen Como un mecanismo De alambre En lo que sería La parte de la cola Me parece Y es lo que hace Que tú puedas Hacer como que Más maleable La cola Para que puedas ¿Cómo se dice? Para que puedas Posar mejor A la figura Y también Es algo Que las figuras Visor Mesos Tienen Y Me intriga Bueno Espero que esta figura Tuviera un mecanismo Así parecido Pero pues ahorita Vamos Ahorita Vamos a sacar Aquí la figura Ahí está Y pues ya El empaque No lo dañamos Tanto Siempre se daña Más de la burbuja Que del mismo cartón De fondo Ah y que Este que tenía Como una pestaña Para que la sacáramos Más fácil Y no me había dado cuenta No sé si se alcanza a ver Pero aquí tiene Como una pestañita Bueno ya ni modo Ya ni modo Ya ni modo Ya ni modo Ya Aquí ya tenemos El blister Donde viene Este pues Continida nuestra figura Y vamos a proceder A lo que es Sacarla Aquí tenemos Al xenomorfo Que wow Ahí está Y tiene un olor Suplento Como diré El Yesho Revan Huele suplente Esta figura Aquí tenemos La base El xenomorfo Aquí tenemos La base Otra Otra pieza Y aquí estos dos accesorios Que espero no perder Porque está muy bien hecho Se lo podemos ver Más a detalle Vamos así Ok Bueno Mientras Aquí tenemos Lo que es el instructivo Aunque no sé Qué cosas Vayan a decir Carmemos Porque son Bastante pequeños Aquí podemos ver Un poco más A detalle Bueno Es lo mismo Que la caja Las demás figuras Que conforman Esta wey Xenomorfo Este personaje De He-Man Donatello El alienígena El clásico Así le llamo yo El alienígena clásico Esqueleto Y este como Los de hombre de negro Aquí podemos ver Una imagen de negro Construx Y este aliens Y las demás Y las demás figuras Que conforman Esta wey Aquí podemos ver Que tienen Los accesorios Dice que por una Por una pieza Que incluye esta Por una pieza Igual incluye uno de estos Y uno de estos Aquí la base Aquí otra parte Que se va a complementar Con la figura Que me imagino Aquí podemos ver La figura Del xenomorfo Aquí podemos ver Cómo debería Y cómo debería armarse Lo que es la base Y aquí La figura en la base Y aquí Cómo debería armarse La figura Si no viniera armada Ya que es el tema De la cola Que es como en uno A unión de vuelo Entonces pues Ya que hicimos El unboxing Ahora sí vamos a hacer Su review Así que pues Vamos para allá Bueno antes de pasar Con la figura Vamos a poner la base Que supone que Esta va aquí Y esta parte A ver Vamos a ver Las instrucciones De nuevo Ok ya vi bien Ya vi bien Que se tenía casi Tenemos que poner Esta aquí Y esta parte Aquí Y donde encima Va así Y pero no Debe ser Debe ser En esta parte Y ya tenemos Una base Un poco más Así como que Más grande Este en cuanto Detalles de la base No es una base Que tenga mucho detalle Pero pues aquí Vemos que tiene El nombre De Xenomorfo Lo pueden ver Xenomorfo Y ahí está ¿No? En cuanto a accesorios ¿No? Lleva como que Estas dos pequeñas Como que A la que Grandes confusiones De la como Este bueno Me los pongo un poco En contexto De que son estas cosas Este Estas pequeñas Criaturitas Es lo que ocupaban Los aliens O los xenomorfos Como que quieran Llamarles Este para Engendrar Lo que son Sus huevos Bien Estas cosas Lo que hacían Era que Se empujaban Así Los perros Su víctima Y lo apretaban Así Y depositaban Lo que era Su huevo Y al depositar El huevo Pues esta cosa Pues como que Se moría Bueno De hecho Se moría Y ya no Tenía ninguna función ¿No? Este y después El alienígena Se formaba En el vientre En el estómago De pues Su víctima Y de ahí Se al día Lo que era El alienígena El alien de Xenomorfo Y para esto Tenía que romper Lo que son Sus intestinos Y lo que era Pues toda su panza ¿No? Podemos ver Como está hecha Esta pequeña figura La verdad Que tiene un buen detalle Para lo que es Su tamaño Obviamente Y considerar El tamaño Pues esta cosa Diminuta Muy muy pequeña Que pueden ver Vamos a ver Está muy Está bien detallado Eso para hacer Una figura Esta pequeña Tiene un buen detalle Ay Bueno Aparece un poco Mejor el detalle Que tiene esta pieza La verdad Es que está Muy bien hecha Pero no solo es esta Porque también Nos incluye otra Esta está como En posición Así abierta Normal Natural Y esta otra Pues está ya En una posición Que está Aferrándose A lo que es Pues la cabeza De su Víctima Es como les digo Que se ve Cuando se aferran Y de hecho Bueno aquí pueden ver El detalle Igual que está Muy bien hecha Muy bien detallada Y déjenme ir Por una figura De esta misma escala Para ver Si se puede poner En la cabeza Bien aquí tenemos Una pequeña figura De Carlos Beauty Que también Me he dado cuenta Por esta que Acaba de salir En su versión móvil Y se supone Que pues Debería poderse Ah muy bien De hecho Si se puede Como estas partes Como estas patitas Son como que elásticas Wow eh Si se presta Para hacer esa escena De que Está depositando su huevo Se pueden ver Como se vería Bueno Como se ve Wow se ve muy bien En serio Ambos accesorios Están Pues muy bien hechos La verdad Se desmeraron Bastante Media construct Nunca Este decepciona En lo que pues Es el detalle Aquí lo pueden ver Sus cositas Vamos a dejarlo por acá Están muy bien hechas Muy bonitos la verdad Y ahora si pasemos A lo que es la figura ¿No? Déjenme La acomodo en la base Bien Y ahí pueden ver Un poco más a detalle Lo que es la figura Del xenomorfo Pero antes Vamos a ponernos Un poco en contexto De que pues ¿Qué es el xenomorfo? Bien El alien o xenomorfo Mejor conocido Es un ente biológico Extraterrestre Parasoto Parasiotico Paris Para Ay me trabo Parasitoide Ficticio Antagonista De la metralogía Cinematográfica De la serie Alien Con apariciones En precuelas Secuelas Comics Novelas Videojuegos E incluso crossovers Como en la película Alien vs Depredador Que hay dos figuras De eso Dos películas De alien De esos Depredador Perdón Y su primera Aparición Fue en Alien El octavo Pasajero Eran siete Pasajeros Humanos Y pues Este era El octavo Pasajero Uff Que miedo Y pues Eso es Lo más Relevante Es un Asesino Biológico Es Antagonista En sus películas Obviamente Y pues Fue creado Creo que por Steven Spielberg No me acuerdo Pero Es un Es una Es un personaje Muy bueno De hecho Entonces vamos a apreciar Un poco más Lo que es la figura Bien En cuanto a coloración Podemos ver que en su totalidad La figura Tiene como base Un color Como blanco Este de base Y encima Parece Pareciera ser Como si le hubieran puesto Una capa De pintura Este Azul Cielo Por como se ven Este en los difuminaditos Y también ahí Tiene como que Ciertos toques En todo lo que es La parte del cuerpo En un azul Un poco más oscuro Como por ejemplo En esta parte Donde irían como que Las costillas O en esta parte De las piernas También en la cabeza Pueden ver Y en la cola ¿No? Esa es cuanta coloración Es una coloración Como pues Es más azul cielo Con pequeños Toques De cintura De azul Este Un poco más fuerte ¿No? Azul Rey creo Bien Ahora pasemos A lo que son Puntos de articulación En la cabeza Yo pensé Que iba a venir Articulada Pero no Viene fija Entonces no Traten de moverlo Porque lo pueden Romper Este En los brazos Puede Doblar Este Y girar En los coros Igual puede doblarlos Y girarlos Tiene articulación En la Muñeca Que puede girar Es una figura muy pequeña Es una figura muy pequeña Pero pues Si puede contar Con ciertos puntos De articulación Que lo hacen Mejor Tiene articulación En la cadera Que lo pueden Girar Y en las piernas Pues puede Ah Esto es bien Tiene unión Tiene unión de bola En lo que es Esta parte De la pierna Y aquí Nada más puede Pues lo que es Doblarlos Son figuras muy pequeñas Este Eso no Sé que destacarlo Bien No son figuras Grandes Pero pues Están muy bien Hechas Muy bien Detalladas Esculpidas Y todo En cuanto a detalles Del molde Está bastante Bien detallada Pueden ver un poco De los detalles Que tiene aquí Como en su Cabeza Cabe Una característica Muy típica De alguien O xenomorfo Es que la cabeza La tiene muy Muy alargada Aquí pueden ver Estas pequeñas Estas pequeñas Como picos Cuernos Que le salen Del cuerpo Bueno De la espalda Y aquí Este pequeño Pico en medio Que se ven Muy muy bien Estos son Un plástico Rígido Y acá En los brazos Como que no hay Mucho detalle Por los brazos Es más como Liso Pero en las manos Están un poco Largas Son como nuestros dedos Pero si estuvieran Unidos Así Se ven raros Se ven bien Se ven raros Pero es un raro Que se ve bien Aquí en las costillas Pueden ver que igual Están muy bien Detallados Todo el cuerpo Aparte de las piernas De los pies Aparte de atrás Ah bueno Lo que si no Este no tenía Y esperaba En serio Que lo tuviera Era pues Lo que era Lo que les decía Hace un rato De el alambre En la cola Pero pues no No tiene alambre De hecho la cola Es un plástico Maleable Pero no tiene Vamos a quitársela Para que la vean mejor No tiene como tal El alambre No Pero me hubiera gustado Que me pillara Aquí pueden ver los detalles Un poco mejor De la cola A ver Vamos a ver Está Aquí pueden ver Un poco más detalle De lo que es la parte De la cola Aquí al final Tiene este como pues Pequeño Gijoncito Que era para matar A los depredadores A los yotka Que pues es que les llama Aquí la pueden ver Este pequeño Pequito Que era con lo que Linchaba A sus pues Sus enemigos No Que muchas veces Lo vimos en las películas Pues atravesar los cuerpos De sus víctimas Con este Muy imponente La verdad Entonces vamos a ponérselo De vuelta Eh bueno Ya vamos terminando Por este video Y en general Es una figura Pues muy buena Este En tanto detalle Del molde Esculpido Pintura Pues está muy bien hecha Bueno Mientras vamos a Rápidamente a compararla Con estas figuras No de matel Obviamente de matel No puede ser Pero aquí pueden ver Una comparación Con este Soldeito Genérico de Carlos Brutti Que se ve muy Esa Si tú los utilizas Para jugarlos Pues siento que está Muy bien escala Siento que una escala Está bastante chida Pero bueno amigos Hemos llegado Pues ya al fin De este video Como ya lo vieron Es una figura muy buena En cuanto a recomendación Si ustedes Gusta comprarla Pues si la recomendaría Para su precio Aún no lo había comentado Pero tiene un precio De 95 pesos mexicanos Casi pegando a los 100 pesos Pero pues 95 pesos Además es un precio Pues bastante bueno Y pues ahí está Aquí es el video de gente Si les ha gustado Pues dejen su like Suscríbanse Comenten Y comparten el video Y pues nada Nos vemos en la próxima amigos Cuídense mucho Y hasta luego Chau 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 Chau